A primera vista, Bot podría parecer cualquier otro padre obrero en una megaciudad como Los Ángeles. Lucha por llegar a fin de mes en un lugar donde el costo de vida parece estar fuera del alcance de un hombre común. Si bien los problemas de un hombre común existen en la vida de Bot, él está lejos de serlo. Bot es un cazador de vampiros y excepcional. Como se mencionó anteriormente, ni su familia sabe sobre esto. Ambas creen que tiene un negocio de limpieza de piscinas. La construcción del mundo de turno de día tiene sorprendentes capas, aunque no es un guión original. El conflicto principal es entre dos grupos, los vampiros y la unión de cazadores de vampiros. Al comienzo de la película, Bot no pertenece al sindicato. Solía ser parte de él, pero sus acciones, actitud imprudente y desprecio general por las reglas y códigos de la organización aparentemente llevaron a su destitución. En turno de día, hay cinco tipos de vampiros, sureño, este, araña, uber y juvenil. Los vampiros son generalmente solitarios, pero cuando están en un grupo, se forma una clara jerarquía basada en la edad. Los vampiros no pueden reproducirse, por lo que aumentan su número al convertir humanos. Los vampiros más poderosos tienen familiares más fuertes. Lo único que temen los vampiros es la luz del sol, aunque han comenzado a usar protector solar, lo que les permite estar bajo el sol por un periodo corto. La madera es alérgica para ellos y las armas hechas de plata son fatales. El ajo también es peligroso para los vampiros. Después de matar a dos vampiros, incluido uno que parece una anciana, y de extraerles los colmillos, Bot se entera de la decisión de Joss. Necesita dinero desesperadamente, entonces visita a Troy con la esperanza de vender los colmillos. Sin embargo, como la oferta de Troy es demasiado baja, Bot le pide a su viejo amigo y legendario cazador Big John que lo ayude a volver a unirse al sindicato. Ralph, el actual jefe de la rama del sindicato de Los Ángeles, deja entrar a Bot de mala gana, pero le advierte que si viola incluso uno de los códigos sindicales, será suspendido definitivamente. Además, instruye a Seth, un oficinista que nunca antes ha hecho trabajo de campo, para que acompañe a Bot en cada misión. Cuando Seth expresa su punto de vista, Ralph promete que Seth será ascendido si se logra la expulsión de Bot. Mientras tanto, algo está sucediendo en la comunidad de vampiros de Los Ángeles, y no todo queda claro en esta película. Una revela que en la época de los aztecas, los vampiros eran adorados como dioses y se les ofrecían sacrificios de sangre. Su principal objetivo es volver a ese orden mundial. La anciana que Bot mata al comienzo de la película se revela a una vampira poderosa. Cuando descubre lo sucedido, ella emprende un camino de venganza. Ella tortura a Troy y se entera de Bot antes de matar al primero. En el transcurso de la película, nos enteramos de que la guerra entre los vampiros y el sindicato se libra en todo el mundo. Conocemos al menos a tres cazadores de vampiros además de Bot y Seth, en la película. Los hermanos Nazarian ayudan a Bot a limpiar un nido de vampiros, mientras que Big John juega un papel fundamental para que Bot recupere a su familia. Aparentemente, se sacrifica mientras lucha contra un grupo de subordinados de Audrey, aunque se revela que está vivo al final de la película, lo que implica que también es un vampiro. Audrey es una vampireza de Uber. La decapitación y el fuego son dos de las formas más efectivas de matar vampiros, aunque los cazadores son reacios a usar este último ya que destruye los colmillos. Además, la decapitación simple no funciona en vampiros Uber. Un cazador primero debe perforar el corazón con madera antes de decapitarlo con plata. Eso es lo que pasa con Audrey. Inicialmente, Bot demuestra no ser rival para Audrey. Pero entonces, Josh empala a Audrey con un palo de madera por la espalda. Bot luego engaña a Audrey para que corra hacia él, y luego le decapita la cabeza con su alambre plateado. Con la cantidad de colmillos que Bot ha obtenido durante todo este calvario, Josh y su hija pueden quedarse en Los Ángeles. Aunque él y Josh no se reconciliarán de inmediato, hay esperanza para el futuro. Bot promete que será sincero con Josh de ahora en adelante. Como se mencionó anteriormente, Audrey es un vampiro Uber. Ella finge ser una agente inmobiliaria de alto nivel y está comprando propiedades en el valle para poder reubicar a los vampiros entre los humanos. Ella tiene la intención de gobernar a todos los vampiros en Los Ángeles dentro de un año, usurpando al misterioso vampiro de 700 años conocido como el jefe de su posición. Envía a Heather, una vampira a la que convirtió, para vigilar a Bot. Sin embargo, Heather deserta y se une a Bot y Seth en su intento de salvar a la familia de Bot. Ella sabe que habrá conflictos con otros vampiros, incluido el jefe. Por eso vemos balas que matan vampiros en su almacén. Ella ha estado lista para todos los escenarios posibles, pero su deseo de venganza finalmente demuestra su ruina. Seth se convierte en vampiro, probablemente por Audrey. Así como Audrey es un vampiro uber, Seth también se convierte en uno. Es por eso que sobrevive incluso después de que Bot lo decapita. Inicialmente, es muy impredecible e incluso intenta atacar involuntariamente. Pero rápidamente recupera el control sobre sí mismo y participa en el ataque del turno de noche contra Audrey y sus subordinados. Mientras Bot pelea con Audrey, Seth y Heather se enfrentan a Klaus, el vampiro mano derecha de Audrey. Eventualmente le arrancan las manos a Klaus y luego Seth procede a matarlo. Luego, ayuda a Bot a lidiar con Ralph. Cuando Ralph le advierte a Seth que no obtendrá el ascenso que quería, Seth declara que ahora prefiere trabajar en campo. Dados los desarrollos recientes, esa es probablemente la mejor opción para todos. Comparte este video si te gusta. ¿Qué opinas de esta película? Y no olvides suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que seamos aún más amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.